Daré el ejemplo de Stonewall cuando en un viaje con unos amigos a Nueva York, 1994, bastante más joven, evidentemente tenía que ir a Stonewall, al bar, en la calle Christopher Street. Y me acuerdo perfectamente que cuando fui y al abrir la puerta, este tontito de Bilbao miró para atrás. ¿Pero por qué miré para atrás? Por si acaso alguien me veía entrar y dices, pero tonto que estás en Nueva York, ¿quién te va a conocer en Nueva York? Pero esa era la sensación de opresión que vivíamos de una forma inconsciente. Y desde luego lo que yo no quiero es que vengan vientos que hagan que niños, que niñas no puedan vivir, que no tengan que vivir en libros, ni en películas, ni en series su realidad. Que están muy bien también, porque eso nos hace crecer, evidentemente, que tengan los libros como amigos, que tengan el cine como una forma de crecer, pero no como una necesidad porque no puedan vivir su vida, sino que los libros les ayuden a ser mejores y a vivir, pero no como una necesidad. Y por eso es por lo que es tan importante seguir luchando, seguir avanzando, no dar nada por hecho. Por eso es muy importante estas jornadas que el Grupo Parlamentario Socialista lo tenga y lo siga teniendo en su agenda. Y en ese sentido también es importante que gente, también más joven, sea también consciente y traslade ese mensaje de que es preciso seguir luchando, seguir avanzando y seguir siendo cada uno como somos. Porque lo contrario, yo siempre he dicho, los que hemos tenido algún momento difícil enfrentarlo, y desgraciadamente todavía hay mucha gente que enfrenta momentos difíciles, que todavía no puede vivir su vida, y estamos en 2024 y con leyes promulgadas, no puede vivir su vida o libremente en el ámbito familiar, o se la vive en el ámbito familiar, quizá no en el laboral, depende de qué ámbito laboral, en el ámbito social, en distintos. Si eso todavía existe es que todavía tenemos que reivindicar, reivindicar y por supuesto disfrutar, como también decías. Esta semana es de disfrute, pero también un poco de reivindicación. Y lo que es de reivindicación son los 365 días. Y lo que decía, no quiero y por eso es tan importante, y así que prometo de término, porque todos los que hemos tenido, y eso también lo refiero alguna vez, esos momentos y hemos tenido que hacer frente, o no nos hemos podido sentir como realmente queríamos sentir y vivir en un momento dado, nos dicen alguna vez, oye, sois muy fuertes, sí, sí, quizás somos fuertes y enfrentamos la vida de otra manera, y toda esa cuestión. Pero yo siempre digo, somos más fuertes, pero estoy convencido que hubiera sido mejor persona si la vida no nos hubiera enfrentado a ese tipo de desafíos. Soy más fuerte y soy buena persona, también lo tengo que decir. Pero sin duda alguna hubiera sido mucho mejor persona si hubiera tenido las posibilidades de vivir mi vida desde el principio. Y por eso quiero que no haya más niños, más niñas, que no puedan vivir su vida como desean desde el principio. Muchas gracias.